Esta mañana estoy saliendo justo a la hora, a las 6 y 20 a mi trabajo y justo en el camino veo, en la media vía veo echado un animal y me bajo a ver qué era, era una vaca que ha estado casi cubierta con un plástico, bien amañatada y aquí vinieron unos señores del carro y otros que estaban aquí al lado también y vino mi cuñado y le tratamos de salvar a la vaca para que pueda pararse un poco, pero está bien golpeadita aproximadamente siendo las 06 horas 45 de la madrugada entonces recibimos una alerta en el sector conocido como Pambadel la antigua vía Girón Pasaje de un animalito, como ustedes ven es una vaquita que se encontraba aparentemente que se ha lanzado de un balde, de una camioneta o de un camión la cual desconocen el propietario entonces hemos avanzado a esa alarma bueno, a nuestra llegada moradores aquí del lugar indicaron que aproximadamente a las 6 horas 20 aquí un morador del sector que procede a llamar al ECO 9211 nos indicó que se ha percatado de un bulto que estaba cubierto con un plástico negro como ustedes ven en las cámaras entonces al acercarse se trataba de una vaquita que se encontraba amañatada entonces inmediatamente ellos procedieron a darle el auxilio pertinente tal vez digo yo cayó esto a las 4 de la mañana o 3, digamos a esa hora pero yo salí 6 y 20 y lo encuentro justo aquí el animal se encontraba ya de pie pero al parecer se le ve que estaba golpeada se presume que se tiró de algún balde o de algún camión porque se ha lanzado porque se le ve bastante que está golpeada el animal esta es la primera vez con un res así se ha visto aquí de ahí no, no se ha visto esta es la primera vez estaría de subida, de baja del vehículo para mí que ha estado de subida por eso se cae para abajo porque como ve el video que tengo yo hecho está de bajada entonces cayó para abajo estaba de subida el carro efectivamente se presume que que la vaquita es de por aquí del sector mismo o no, esto debe ser robado porque no podría ser otra cosa más que le dejen amañatada la vaca aquí en media vía si, de aquí a unos cuantos metros ya sale la vía grande o también puede irse hasta Santa Mariana horas después la policía entregó el animal a su dueña tras verificar con documentos que así lo era se supo que la res fue traída desde Pucucari